Alianza Petrolera logró una importante victoria de 1 por 0 frente a Millonarios en un emocionante encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Liga Betplay 2 2023. El gol de la jornada llegó temprano gracias a Jesús Muñoz, quien adelantó al equipo aliancista en los primeros minutos del partido. Con este triunfo, Alianza Petrolera alcanza los cuatro puntos en dos partidos jugados, habiendo obtenido un empate como visitante ante Pasto y ahora la victoria ante Millonarios. Si bien controlamos el partido a través de posesión, yo creo que nos faltó más cambio de ritmo y profundidad en el segundo tiempo. Ese es como el análisis que era lo que buscábamos con los cambios, rematar el partido con hombres frescos y que Millonarios sintiera aún más ese hombre de menos. Y creo que nos costó por el remate del juego, buscábamos ese segundo gol que lo pudimos haber conseguido desde el primer tiempo. En cambio, el cuadro embajador registra dos puntos en tres partidos disputados, evidenciando una situación más compleja que el inicio del torneo. Para Millonarios las cosas se complicaron aún más cuando Javier Valencia fue expulsado en el minuto 18 por una falta revisada por el VAR sobre Efraín Navarro. Con un jugador menos, tuvieron que modificar su formación táctica y adaptarse a la nueva situación. Estoy contento, más que todo le gracias a Dios por marcar mi primer club como profesional y a seguir aprovechando los minutos que nos den y la confianza que nos dé el profe. A pesar de contar con superioridad numérica, Alianza Petrolera no pudo ampliar su ventaja en el marcador debido a la destacada actuación del portero rival y la mala fortuna que lo llevó a impactar el balón en el poste en un par de ocasiones. Gracias por ver el video.